¡Quiero unas lichas tortas ahogadas, puta madre! A trabajar, a trabajar, mis carnes. ¡Quiero unas luchas tortas ahogadas, a trabajar, mis carnes. ¡Quiero una vida mejor! ¡Hoy son unos años que hice por ti! ¡Vuelva a volver, hasta que eres de todas maneras! ¡Porque soy así, si quieres que! ¡Pues sabes que tú! ¡Quiero una vida mejor! ¡Quiero una vida mejor! ¡Quiero una vida mejor! No olvides de mí, no confieses en el mar, no descanses, no confieses en ti. No olvídame de todas las personas que no hay que irse por ti. Voy a volver a España y de todas maneras no soy así. Si quieres decir que no hay que irse por ti, no hay que irse por ti. Sonido, sonido. Sonido, sonido. ¡Muy bien! 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 Hoy amaneció y mi salida el sonido de esta marina Y no me importaba Sé lo que pasó en el que nos sentí Y amarece siempre el amor Y no te importa, dejame en mi camino solo como siempre Quizá debaté O golpee Veo que en mis días pasan y me mando como puedo Porque no me queda nada Ya no me divierto, no toca, habrá ni razón de vivir Y no te importa Ahora que quieras con la chave y perderte la noche Y sí, contigo porque no lo haces ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!